Presentamos miércoles de Mariela TV. No, la verdad es que es chévere, es chévere tenerla al lado, que me ayude en todo, que está ahí al pie mío, que se preocupe. Ya comiste, ya comiste, ya comiste, ya comiste. Y se nota que no has comido, hermana. No, se nota que me acolita con la dieta. Sí, oye, claro, porque tú también eres flaquita. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, Mariela, gracias por la invitación. Me encanta quedarte acá. Igual, para mí es un gusto compartir estos momentos, pues no especiales, te puedes decir. Bueno, claro, porque también eso es por el Día de la Madre y previos al matrimonio de tu hija. ¿Cuántos hijos tienes, Carmen? Cuatro. Ok. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? El mayor es el varón y de ahí las tres. Las tres que son mujeres. Son mujeres. Ok. Y dime una cosa, ¿cómo te vino el hecho de que Doménica haya saltado a la pantalla, luego al Miss Ecuador y luego a Combate y toda la fama de Doménica? ¿Cómo ha llegado tu vida? ¿Estuviste de acuerdo o le hacías la contra? Mira, realmente a mí me sorprendió, porque yo no, yo tenía totalmente así, eso no formaba parte del diario, digamos, vivir. Un día ella me dice, mamá, me gusta esto, ¿no? De la televisión. Ah, te dijo como de un momento para otro. Sí, sí. Entonces, quiero ver alguna oportunidad. Quiero probar suerte, quiero hacer fila. Sí, quiero hacer castigo, voy a hacer fila. Sí. Afuera de un canal. No, tú no hiciste eso. Tú fuiste directo de Andamiria y Adelino, ¿verdad? ¿Dónde fue? Yo fui, sí, 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 donde ella. Bueno, fui primero a un casting, ese sí fue un casting, pero fue realmente otra cosa, porque yo pensaba que era para un comercial y yo quería hacer comerciales, porque quería meterme en mi platita. Entonces yo decía, quiero hacer comerciales, quiero hacer comerciales. Y una amiga me dice, están haciendo un casting, en ese qué lugar anda. Y yo voy, hago el casting, pero al fin y al cabo el casting no era para un comercial, era para un programa, que era en televisión satelital. Ya. Salí, fue mi primer programa. Entonces yo dije, no, 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 nada que ver, eso yo no he hecho. Ah, tú empezaste en televisión satelital. En satelital, yo comencé. ¡Ay, qué lindo! La primera vez que estuve así frente a una cámara. ¿Y cómo eras en esa época? ¿Tenías copete? No, eso era yo. No, no. No, eso era mi época. Pero ¿qué tenías de diferente? ¿Qué tenías de diferente? ¿Era más gordita? Era un poco, sí, era más gordita, cachetoncísima, cachetoncísima, planísima. Te pusiste esteta, pues, ¿no? Esa es la peor. Te pusiste unos 300. ¿Cuándo te pusiste esteta? No, 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 poquito, poquito. No, tú sí tienes 300, hermana. No, estás loca. Pero no se nota tanto, porque va con la altura y con todo. No, sí, va, está bien. Te cae bien el próximo marido de... Sí, claro, yo feliz. Sí, si lo quieres aguancarlo. Sí, una excelente persona para que todo... ¿Lo quieres desde siempre, Carmen? O sea, cuando te lo presentó. ¿Cómo te lo presentó? Es que yo lo conozco desde que estaban en escuela, cuando nosotros fueron compañeritos. Toda esa etapa desde escuela, luego pasaron a la secundaria. Entonces, lo he visto crecer. Pero el romance empezó desde quinto año de colegio, ¿no? Sí, desde quinto curso. Ah, ¿desde quinto curso? Sí, claro. Yo lo conozco toda la vida, entonces... Qué paciencia. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad para mí. Perdón, Juan Carlos. Claro, ¿y por qué tranquilidad para ti? Porque lo conozco, pues ya. O sea, no es decir... Y recién conocerlo, pedir información... Referencias. Referencias. Sí, no por más. Personales. Total, ¿no? Están las antenitas, tit, 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 y así, ¿no? Entonces ya es conocido. Igual a su familia. Claro, claro. Increíble, entonces esa tranquilidad. Tienes que decirlo porque como es familia mía, tienes que hacerlo aquí. Carmen, bueno, cuéntame. Entonces comenzó la televisión. Entonces te dijo que le gustaría estar en la televisión. ¿Qué pensaste tú? ¿Te sorprendió? Sabes que sí me sorprendió porque ya te digo, yo nada, descartaba totalmente. Y ella fue quien vino a mí y me dijo, me comentó eso. Entonces, obviamente buscando el apoyo, el consejo. Entonces yo le dije, bueno, pues si eso te gusta porque realmente a los hijos hay que, dentro de lo que está bien, hay que apoyarlos. Y hay que guiarlos y todo por delante lo que se venga, ¿no? Exacto, exacto. Entonces siempre de la mano, eso sí, conmigo. A todas partes que iba yo la llevaba, estaba ahí, esperaba en la antesala, igual pues no, viendo pues con qué personas se tenían que entrevistar. ¿Qué veías? ¿Qué veías afuera de los canales? O sea, ¿qué te llamaba la atención? O sea, yo... ¿Por qué la dejaste en un canal? Yo siempre quise ver el entorno de ella porque lógicamente era una chiquilla. Claro. Entonces yo no podía decir, bueno, que ya está bien, te quedaste ahí. O sea, uno como mamá, a lo menos yo, pues siempre he estado con esa preocupación de decir, bueno, pues dónde va a estar. Conocer también porque no puedo decir ya aquí tal cosa y aquí te quedaste. Entonces siempre fue esa mi estar con ella, ¿no? Y cuando fue creciendo para el Miss Ecuador y luego para Combate y todo eso que lo has visto, que ha crecido en su fama increíblemente. Otra sorpresa, porque realmente yo dije, bueno, pues esto le gusta a ella. No creía en ella, ¿ok? Pura sorpresa, pura sorpresa. Sí, es que realmente fue así. O sea, yo dije, bueno, está en la televisión, empezó la televisión. Y yo dije, bueno, pues por ahí se va, ¿no? Y así mi hijo llegó un día con esta novedad, pues, ¿no? Y dice, mamá, me han propuesto para el Miss Ecuador. Entonces comenzamos, pues, no a hablar que, pues, las posibilidades y cómo va a ser. Y siempre, pues, no ver el asunto cómo se podía enfocar, ir enfocando. En fin, toda una serie de incógnitas. Y, bueno, pues en vista de eso pasaron unos días y yo le dije, ¿sabes qué? Por mi parte, tienes mi aprobación, o sea, para que pueda, pues, no, tener esa tranquilidad ella. Pues, porque otra cosa es que yo, ella quiera, porque lógicamente ella quería. Claro, ella quería. Entonces, y que yo por detrás esté, que le haga la vida imposible, para que te vas a meter en esto. Entonces, no le iba a dejar a ella, pues, no, que se desenvuelva y se desarrolle, pues, no, así. Claro. ¿Y tu papá qué decía de todo eso, Domé? Él, como que, al principio, como que, no, yo creo que no le gustaba mucho la idea. No. Pero tampoco nunca me dijo, me dio un comentario como que, no, no quiero que lo hagas, no me parece, esto es así, así, que no, nada que ver. O sea, él fue muy, muy inteligente en no darme a entender, ay, perfecto, vamos, yo te hago barra. Pero tampoco como que me frenó. O sea, me dio un mensaje de que tú eres grandecita, toma las decisiones que tú quieras, pero hay cosas que yo creo que a él no le gustaban, no le convencían. Yo creo que no le convencían mucho los concursos de belleza, ese tipo de cosas. Y también entiendo, o sea, también como papá de haber pensado en muchos peligros, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, yo imagino que también por el miedo y el recelo de él como padre, ver a su hija, yo qué sé, en un reinado y cosas así, como que de pronto lo frenaba un poco. Pero no es que recibí una mala opinión del tema, o sea, siempre tuve carta abierta por los dos lados. ¿Y tu papá vivía aquí en esa época? Vivía aquí en esa época, sí, en el 2008 cuando yo era en el mismo Ecuador, él todavía vivía. ¿Y estaba chocho contigo? Estaba súper contento, él no decía nada, pero yo sé que estaba chochísima. ¿Tú eres engreída de ella? De él, sí, él más, él también me dice bebé. ¿Es engreída? Sí, soy la última mujer, entonces como que es así, poco mágico, como que la bebé, la más chiquita. Pero ya llegaron mis sobrinas, entonces ya me destronaron y ya. Ya es otra cosa. Si tú tuvieras que pedirle algo a Dios, Doménica, ahora que te vas a casar, ¿qué le pedirías? Te llevas un chico lindo, él se lleva una chica maravillosa, yo creo que son una linda pareja los dos. Y pues tienen casi que todo, aunque uno nunca tiene el 100%. Si tuvieras que pedirle algo, ¿qué sería para tu matrimonio? Yo creo que sabiduría, a mí como mujer, porque creo que la mujer es como que la que hace un hogar y creo que me dé mucha sabiduría, paciencia, que me dé luces para poder llevar un matrimonio. Creo que eso, porque la voluntad yo la tengo, Juan Carlos la tiene, tenemos valores, somos de familia, somos muy afines, tenemos gustos muy parecidos. Emlexistas. Emlexistas. Futboleros. Exacto, de ir al estadio. Deportistas. Sí, tenemos amistades casi las mismas, entonces tenemos muchas cosas que nos han ayudado a llegar a casi ya 11 años de noviajo, entonces... Y que a los 11 años de noviajo todavía hay maripositas. Yo la verdad es que todavía, por ejemplo, me chateo con Juan Carlos durante casi que todo el día, ¿qué estás haciendo? Ay, qué lindo que dice que quiere decir acá. A ver, ¿cómo le dices tú a Juan Carlos? Ay, mami, por Dios. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Qué? Yo le digo nada, le digo mi amor, baby, no sé. Baby. Ay, delir. Y Juan Carlos también con ella le dice... Ay, mami, por Dios. Pero rebe las cosas. Así, así, así. Son románticos siempre. Sí, o sea, pese a los años que tienen ese cuidado, ¿no? Siempre se dicen baby. Siempre. Siempre. Claro, claro. Y la maripositas todavía. Feliz de la vida. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te ha demorado tanto en casarte? 11 años. 11 años. Porque, bueno, comenzamos súper peladitos, estábamos en colegio y yo creo que no, no, sentíamos por lo menos que no teníamos la edad para casarnos, sabía. Yo no me podía casar de 23, creo que 22, todavía tenía muchas cosas por hacer. ¿Cuántos años tienen ahora? 27. 27, ya. Y creo que sobre todo el tema de los estudios, o sea, nosotros queríamos por lo menos estar graduados de la universidad. Juan Carlos graduó casi que año y medio antes o dos años antes de que yo ya logre el título. Entonces, él le fue como que yo me gradué, fue como que, ah, perfecto, entonces faltas tú. O sea, tienes que graduarte tú. Y ahí yo me puse las pelas con la universidad, retomé, retomé, retomé y dije, ya me graduo y al fin ya podemos ahora sí como que tener esa tranquilidad que ya salimos de lo importante como para ya poder a pensar. Y la primera que te pidió la mano fue en París? Sí, la primera y la única. Ah, o sea, ¿no te había mandado flashes informativos antes? No, 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 jamás. No, es que si no. ¿Y tú no te imaginabas? O sea, ¿tú estabas esperando esa propuesta? Yo la estaba, o sea, yo la pensaba, la típica que ya era como que la relación está súper estable, está súper bien. Hablamos ya de cosas muy a futuro, o sea, como que ya dábamos como que... Por hecho. O sea, estamos hechos del uno para el otro, esto ya está casi que dicho. Finiquitado. Sí, o sea, hablábamos, había conversaciones que eran muy como que, bueno, entonces tenemos que organizar, por ejemplo, ay, yo qué sé, este, vivir, ¿dónde quieres vivir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a planear? ¿Y todavía no había niños? O sea, primero de la casa y después del niño. Pensábamos en muchas cosas a futuro, sí. Claro. Porque dábamos como que por sentado que en algún momento eso iba a suceder. Claro. Y cuando nos fuimos a este viaje, fue como que estaba algo tan planeado, que también fue que lo hablábamos casi que en secundaria, de que nos graduamos, de este viaje. ¿Querían irse a este viaje? Queríamos irnos a este viaje, queríamos hacer un eurotrip hace mucho tiempo atrás y no habíamos podido por trabajo, universidad y un pocotón de cosas y se dio. Entonces, ya como que la típica que tus amigas, la gente, ay, no, imagínate, Doménica, ya en este viaje puede ser, ya en este viaje puede ser, ya en este viaje puede ser, y bueno, en este viaje fue ahí. Y fue increíble porque creo que fue perfecto. Oye, pero ustedes se pelearon un tiempo. Nos peleamos un tiempo. ¿Te acuerdas que yo una vez tenía, ay, ¿con quién andas? Ay, ando con fulano. Y Juan Carlos también estuvo con sultana. Juan Carlos estuvo, no sé, no sé, no sé. Estuvimos como un año separados, un año separados. Yo pensé que no volvían ya. Yo pensaba lo mismo, yo pensaba lo mismo. Yo dije, ya, aquí se acabó la cosa. ¿Y cómo volvieron? Por ella. Ah, cuéntame, Carmen, tú eres, a ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame. A ver, ¿cómo fue? Bueno, realmente, ya, ellos estaban, habían terminado definitivamente ya, pues, bastante tiempo, pero Juan Carlos comenzó a darse cuenta de todo ese amor que realmente le tenía a Doménica. Pero Doménica ya estaba bastante como que, como que ya toma una decisión y no más, no va más. Así, entonces Juan Carlos, cada vez que se quería acercar a Doménica, Doménica era un... Témpano de hielo. Sí, no, no le daba ninguna apertura. Y hasta se amarró otro, pues, claro. Entonces, por ahí andaba un chico, buena persona, todo, yo lo llegué a tratar y ni por qué. Pero, este, Juan Carlos se puso... ¿No vio eso? Maniara, por favor. O árabe, ¿qué era? ¿Qué me contaste, oye? No te conté, mejor que no se acuerda. No me acuerdo, creo que era judío árabe, no me acuerdo. Bueno, ya no importa, entonces. Entonces, como te digo, Juan Carlos cuando vio que ya realmente este chico estaba muy interesado en Doménica, Doménica realmente no estaba tomándose las cosas muy, no a pasos acelerados, porque Doménica estaba todavía enamorada de Juan Carlos. Entonces, viendo Juan Carlos ya que no podía con Doménica, entonces me busca, un día me llama y me dice, Carmen, quiero ver con usted, estoy desesperado. Y entonces, yo pues... Te va a matar, si sabes. Entonces, yo le digo, Juan Carlos, yo te veo en lo que te puedo ayudar y todo. Entonces, bueno, fue un confidente conmigo, entonces me dice, mire, se sinceró. Entonces, yo digo, eso es lo bueno del ser humano, que realmente se reivindiquen ciertas cosas, pues no, y yo le dije, mira Juan Carlos, si tú las cosas te has dado cuenta y has tomado, pues no, de esta manera y ahora pues de una forma un poco más, este, con una... Madura. Madura. Madura, una madurez, ¿no? Entonces le digo, este, por mí adelante, porque, o sea, yo te doy esa aprobación, porque realmente lo importante es que la persona recapacite, ¿no? Claro, claro. No puedo yo dejarle decir... Esto también era un peladino. Era un pelado, claro. Porque le digo, si el amor está, yo veo que tú amas a Doménica, este, si yo te digo, sabes qué, Juan Carlos, conmigo no cuentes, este, tú tal cosa, o sea, yo no lo podía atacar, porque realmente hay que comprender a la persona cuando está pasando una circunstancia así, yo creo en el perdón, yo creo en el... he cambiado. Entonces, realmente yo le vi en él, en su expresión, que estaba perfectamente, estaba... Arrepentido. Arrepentido. ¿Qué te hizo? Nada. Tú hablas como que si él fue el peor, mentira. No, no, pero era lo que, te digo, era lo que parte de él que quería, este, encontrar en Doménica. Había una dureza. Había una dureza, él era súper chica. Pero Doménica no quería volver con él. Érselo. O sea, él estaba, yo estaba también en eso de que yo estaba recién enfrentando como que todo lo que estaba viviendo. Toda la fama, claro. La fama, y un cambio que yo no me imaginé que iba a pasar, de salir y que todo el mundo como que te reconozca y esas cosas que yo... Que te pudiste haber mareado un poquito. De repente. O como que me, me, no lo esperaba así. Entonces, por ejemplo, yo iba con él y como que gente, entonces, tú sabes que él es súper como... Si le ha molestado, no le... Sí, o sea, eso de ahí, y aparte de que nosotros toda la vida juntos, él no había vivido, yo tampoco, entonces era como que un tema de confusión con sus amigos, yo con mis amigas, entonces era como que un tiri y jale que, que realmente sí un momento que afectó la relación, pero de ahí no hubo nada malo, nada pésimo. No, nada que malo, sino que esas cosas hicieron que, pues no, se pelearan, o sea, no estuvieron todo ese año. ¿Y entonces? Entonces, no, yo le dije a Juan Carlos, mira, este, todo está en Doménica, realmente, es que todo estaba en Doménica, por mi parte le dije... Yo sí te acepto. Yo sí, o sea, de nuevo... Pero no sé si Doménica. Sí, o sea, este, verás lo que hacen, le digo, ponle... Ponle velas a los santos, a San Antonio de Cabeza, lo que quieras, ¿eh? Y sorpréndela de nuevo, qué sé yo. ¿Y cómo te sorprendió? Ay, él me mandó un mensaje, me acuerdo, y yo, no, me acuerdo hasta de ese momento, porque me mandó un mensaje, y me dijo, hola, ni sé qué, no me acuerdo ni qué, pero yo me acuerdo que me quedé así. Ah, no, estoy mintiendo, mi mami me llama, mi mamá me llama, y yo estaba saliendo, me acuerdo del circo, aló, y le digo, mami, Doménica, ¿qué fue? Oye, este, me llamó Juan Carlos, y yo, tres minutos de silencio, ¿no? ¿Qué? Sí, cuando llegues que necesito hablar contigo. Y yo, ¿cómo me vas a decir eso por teléfono? Yo estaba así, yo... ¿Y salías del circo con el otro? No, 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 yo estaba, salía del circo. Salía del circo de combate, estábamos en el circo de combate, estábamos trabajando. Estábamos trabajando, estábamos trabajando, estábamos trabajando, estábamos trabajando. Entonces, ¿sabes que estabas en el date con el chico? No, 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 entonces me llamó así, yo, y yo me quedé fría, me quedé fría, me quedé fría, y de ahí ya me habló, y dije, no puedo creer lo que haya venido a hablar contigo, sí, no, tomamos un cafecito. Pero dime que no te encantó. Me encantó el gesto, o sea, eso fue algo que creo que salvó, salvó todo. Es que eso hace un hombre enamorado, o sea, quiero, de verdad, y nosotros no habíamos hablado para nada, o sea, cero, fue como que me cayó un balde de agua encima. Mira, se pone la piel de gallino, qué lindo, y entonces, entonces yo hablé con mi madre y me había contado lo que le había dicho, pero mi madre me dijo, queda en ti, o sea, yo puedo ser hasta aquí, yo no puedo ser más, ya está en ti, ver qué haces, si sigues, si no sigues, ya queda en ti, y ahí conversé con él, le escribí, conversamos, me llamó, y yo dije, o sea, yo sigo enamorada de él, sigo enamorada de él. ¿Y peleaste con el otro? Sí. O sea, antes de escribirle peleaste con el otro. Sí. No. ¿Sabes qué? Peleemos porque tengo que llamar a Juan Carlos. Vamos a ver eso. O sea, yo no estaba amarrada ya, yo no estaba amarrada, pero estaba saliendo. Ya. Pero yo no estaba, yo no me había amarrado porque yo decía, no quiero que me pase eso de que aparece Juan Carlos y me mueve todo el piso otra vez y. O sea, estabas tomándolo con calma o no? Con calma. Con mucha calma. Y de una manera muy sincera y franca, también parando de estar con la otra persona. Claro. Pero una mamá ve a su hija enamorada, ¿no? Sabes a quién quieres. O sea, la supiste reconocer. Sí. La supiste, digamos, que descifrar. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, realmente, por eso que yo no dudé en hablar con ella. Y así, de esta forma, pues no, también le di a ella esa, esa forma que, o sea, se le deneó esa apertura a Juan Carlos, ¿no? Claro. Entonces. Esa gran apertura. Sí. Es increíble, porque mi Juan Carlos me pegó centro. Bueno, ¿y cómo van los preparativos, Carmen? Bien. Le pregunto a ella porque tú no estás preparando nada, pues, Doménica. No, más o menos. No, es la mamá la que está preparando todo y carmuncha la suena. No, o sea, es que todo un poco, o sea, para qué, este, de una parte, de Carmen, también, este, igual Doménica, Juan Carlos, o sea, estamos todos como que en el mismo compás. ¿Cuándo se casan? Estamos pensando más o menos por junio o julio de este año, aproximadamente. ¿Y cómo quieres que sea tu boda? Yo me imagino una boda de familia, amigos, gente cercana, y pasando increíble con él. Me imagino algo en iglesia muy, muy, muy íntimo, muy romántico, algo así muy, muy, muy sentimental. ¿Y dónde se van a casar? Aquí en Guayaquil. Ya, ¿no se casan en la playa? No, nosotros, nosotros, o sea, en algún momento pensamos en hacerlo también afuera, porque tenemos mucha gente que vive afuera, mi papá vive afuera, y eso para mí es súper importante, por eso es que yo tampoco no había terminado de definir muchas cosas, pero, pero a los finales ya decidimos que sea aquí en Guayaquil, y igualmente esperando a que ellos puedan confirmarnos su presencia acá. ¿Y tu traje de novia? Mi traje de novia. ¡Ajá! ¿Ya te lo compraste? Sí. ¡Ah! Cuéntame, ¿cómo es más o menos? Es blanco. Ah, blanco puro. Blanco, no, 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 no es blanco así, blanco, 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 blanco puro, pero, pero sí, sí, es algo súper bonito que no quiero revelar mayor detalle. ¿Es romántico o sexy? No, no es romántico. Es romántico, ok, ok. ¿El tocado romántico también? ¿Cómo tocado? O sea, la parte del río, o sea, el velo. El velo, sí. El velo es súper, súper como que, yo creo que tiene que ser sencillo, sí. ¿Cómo se usan ahora los velos? O sea, ¿te tapan la cara? No, no. ¿Son tipo virgen? O sea, ¿cuál es? Yo creo que es nomás el velo así, para atrás. ¿No te preocupa tanto el velo? ¿Te preocupa el vestido? ¿Y los zapatos? El vestido. Los zapatos estaba... ¿Sabes qué? Creo que fue lo primero que busqué, zapatos. Porque quería estar súper cómoda. ¡Cómoda! Claro. Quería que sean unos zapatos súper bonitos. Y eso fue una de las primeras cosas que me obsesioné y busqué, y busqué, y busqué, y busqué. ¿Y las joyas? ¿Las joyas? ¿Sabes qué? Carmen me está ayudando muchísimo. ¿Quién? Porque... Carmen. Carmen me está ayudando mucho. ¿La suegra? Mi suegra. Porque ella tiene... Ella como que me dice que es algo súper especial. Ella, ¿tú sabes qué? Algo usado. Algo prestado. Usado el calzón. No, mentira. Ya, pero hay buena idea. Hay buena idea, ya. También. ¿Cuántos botones tiene el vestido? Para que no lo desespere ese chico en la noche de boda. No, no, no. No creo que no tiene botones. ¡Mira la mamá! Tienes solo cierre. 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 ¿Qué camisita? Esos pesones así nomás adecidos. Claro. Ya, pues. Claro. Rapidito, rapidito. Tu mamá. Tu mamá está desatada, ¿no? Claro. Hay que poner el freno. ¿Y dónde se van de luna de miel? Ya se fueron a un aero trip. ¿Ahora dónde se van? Bueno, de eso se está encargando el novio. El novio dice que va a sorpresa. Sí, sorpresa. Yo le dije perfecto. Fiji. ¿Tú crees? Yo sí creo. Mira, apostemos. Apostemos, apostemos. Si le dan, ¿qué? Él ganó plata para poderte llevar. Él trabaja, hermana. Eso es importante. Él genera. Fantástica. Fantástica. Gracias, mi Dome Bella. Gracias, Casmita. Me encanta que hayan venido. Un beso. Y, pues, ya saben, aquí estamos con esta próxima novia. Y que realmente Dios te dé mucha sabiduría, que es lo que tú le pides. Y muchos hijos también. También, también. También. Gracias, chicas. Para Mariela TV. Para Mariela y para Telegrama. Hemos presentado Miércoles de Mariela TV.